Este vídeo muestra parte del resultado del trabajo realizado en la primera iteración del desarrollo de la nube federada de Impact Data. El objetivo de la demostración es mostrar la vinculación de cuentas y la utilización de pasaportes y visados, definidos por J4EH, para el acceso local a datos protegidos mediante autenticación federada. Esta figura representa la implementación del sistema de autenticación y autorización de Impact Data. Los nodos tienen sus servidores de autenticación, la autorización se hace usando J4EH Passport version 1 OIDC Claims y para intercambiar los tokens se usa OIDC Token Exchange. Para empezar la demostración, un usuario con credenciales Impact Data y credenciales del IMIB quiere acceder a una herramienta que está en el nodo IMIB. En la pantalla de Login de Impact Data escoge usar las credenciales del IMIB. El sistema identifica que es un usuario con credenciales en el nodo central y le da la opción de vincular ambas cuentas añadiendo las credenciales del IMIB a la cuenta existente en Impact Data. En este caso el usuario ha utilizado la opción de vincular, para poder hacerlo tiene que autenticarse en el nodo central. Esta vinculación solo se hace una vez. Una vez vinculadas, se accede a la herramienta del nodo del IMIB. Este usuario no tiene permiso para ningún conjunto de datos. Tras contactar con el administrador del IMIB, le dan permiso a un conjunto de datos protegidos. Esta es la representación del JSON incluyendo las credenciales del usuario antes de obtener su primer visado. Una vez se otorga el visado, a la derecha se puede ver la representación del JSON del mismo usuario en la que se ha incluido el objeto pasaporte, que contiene el objeto que representa el visado. En el visado se puede ver que ha sido otorgado por el IMIB, indicado en la propiedad BY, para un dominio concreto y un conjunto de datos según las propiedades SOURCE y VALUE. Este sistema de autenticación y autorización sigue los estándares establecidos por J4EH. El mismo usuario de antes, vuelve a acceder a la herramienta del nodo del IMIB. En la pantalla de Login de Impact Data vuelve a escoger conectarse con sus credenciales del IMIB. Esta vez no hace falta volver a enlazar las cuentas. En esta ocasión, como tiene un visado, tiene acceso al conjunto de datos al que le permite su visado y a ningún otro, en concreto a cuatro datasets. Para demostrar esta restricción en el acceso a los datos, otro usuario se conecta a la misma herramienta con sus credenciales del IMIB. En este caso podemos ver que este usuario tiene acceso a un conjunto de datos diferente. Hasta aquí la demostración en la que hemos mostrado el acceso a datos protegidos en los nodos de la nube federada de Impact Data utilizando el sistema de pasaportes y visados del J4EH. A partir de este punto, el usuario podría ejecutar análisis o visualizaciones trabajando con los datos sin transferirlos fuera de la institución, o planificar análisis federados utilizando también datos almacenados en otras instituciones. Esto último se puede ver en la demostración realizada en junio de 2022. El enlace al vídeo está en la descripción. Tras esta demostración, se desarrollará el acceso a diferentes tipos de datos correspondientes a datos genómicos, de historia clínica electrónica y de imagen. Para obtener más información visitar la página web impact-data.obsc.es. Enlace al vídeo está en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!